Ay que loca tengo Ay que loca tengo Loca que me gusta Si me me hubiera Un bolón de azúcar Si se me hubiera Un bolón de azúcar Ay, 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 ay Ay que loca tengo Ay, 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 ay Ay que loca tengo Ay, 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 ay Ay que loca tengo Ay, ay, ay Ay que loca tengo Ay, ay, ay Ay que loca tengo Ay que loca tengo, que loca tan bella Ay que loca tengo, que loca tan bella Y si ella se va, vámonos por ella Y si ella se va Raúl, vámonos por ella Ay, 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 ay que loca tengo 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 ¡Adiós, tigre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 que loca tengo! ¡Ay, patro! ¡Ay, vacuna, dony! ¡Ay, viejo cidre! ¡Ay, que loca tengo! ¡Como que es que me gusta! Y si se volvieron, como longiazúcar Y si se volvieron, como longiazúcar ¡Ay, ay, 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 que loca tengo! ¡Ay, ay, 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 que loca tengo! Gracias por ver el video.